Bueno, como están nuevamente, estamos en tercera vez que grabamos este video. Mixers. Gonzalo y Ángelo, los mejores mixers, ¿no? Los mejores mixers, los más caros. Digamos dentro de la gama. ¿Por qué? Porque sin mixer no hay DJ. No hay DJ. Vamos a la presentación. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la pucha y la pucha de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y den like. Bye. Luego de la presentación, volvemos para empezar con el número 5, que estamos hablando de un mixer. Un mixer de Denon, Gonzalo. Un mixer de Denon. Así que estamos con la primera, que es la Denon DJX1850 Prime. Para el precio de $1.099, tiene unas cuantas funciones que son sorprendentes. ¿Por qué? Porque tenemos 5 entradas de audio. Tenemos el audio, y vamos a poner el detalle. Tenemos el audio de línea, el audio para bandejas de vinilo, dos puertos USB donde podés enchufar dos compus distintas, lo cual es una maravilla. Y también, entonces, una entrada digital. Tiene efectos, dos entradas USB también para poner pendrives, completita, la verdad que me gusta, para el precio de simplemente $1.099. Esto estamos viéndolo en Amazon. Sí, obviamente. Después, este, handling and shipping, o sea, el precio que te puede llegar a cobrar por entregártelo a la puerta de tu casa. Ese es otro tema. Pero por lo menos te vas dando una maña de qué es lo que tiene. Como pueden ver, hay conexiones para todo. Para todas las bandejas. Por eso les digo, tienen entradas y salidas digitales. Está el link para poner hasta cuatro bandejas y a un PC. Y a un PC. Y tiene salida MIDI. O sea, para el precio de $1.099 es un muy buen mixer. Me extraña que no tenga más publicidad. Así que bueno, este sería el puesto número 5 de los más caros. Exactamente. El mixer que hay en el mundo. Este sería el mixer de los más caros del mundo. Carísimo, Gonzalo. Y no tanto. Hay más, hay más. Pero hay más funciones. Ganamos el número 4. Obviamente. Y bueno, llegamos al número 4. Y el número 4 tenemos un mixer, no sé, ¿podría decirle mítico? Porque puede ser porque la marca es mítica. Es un estándar. Tiene muy buena ingeniería. Es de Allen & Heath. Allen & Heath. Y está costando $2.200. ¿Qué mixer cuesta $2.200, Gonzalo? Es un Zone 96 con características muy especiales. Su ingeniería es mítica. Realmente se ha lucido. Histórico. Y bueno, tiene varias características. Entre ellas, ya en este caso tenés, sí, salida de auriculares duales. Entre otros, chiches hermosos y preciosos. Tiene tarjeta de sonido integrada. O sea, lo que te permite sacar sonidos. Tiene efectos. Cuatro canales de entrada. Realmente muy completa. Y también, fuera de la caja, obviamente, ya lo podés tener para tractor. O sea, que ya ahí tenemos una conectividad a un software, en específico, nativo, así, precioso, divino. Qué lindo que sale en Jicani. Es hermoso. Así que realmente, cuando vamos al panel de conexiones de atrás, ahí tenemos entonces, entrada para dos micrófonos. Tenemos cuatro entradas de línea y entradas de bandeja de vinilo. Salidas para grabaciones. Salidas y retornos auxiliares. Eso ya es a nivel análogo, no digital. Pero ya es un avance que te permite sacar de la mixer la señal de audio, procesarla en alguna unidad de efectos y volverla a traer. Así que bueno, ese es el Jic. Yo ya toqué con ese mixer. Creo que tú también ya tocaste en algunos lugares. Si está entero. Me hemos tocado, creo que están hiperranciosos. ¡Ranciosos! Sí, claro que sí. Así que bueno, nos vamos a ir al mixer número tres. Se mueve todo. Se mueve todo. Y vamos a ir al número tres. Y en el número tres tenemos un clásico. Un rotatorio. ¿Qué pasa? ¿Rueda? Un rotatorio. Es cilíndrico. Tirás por el lugar. No. Rotatorio, señores, es... Tiene una onda vintage. Una onda vintage. ¿Por qué? Perillitas. El rain. Todos son perillas. Nada es un fader recto para subir y bajar volumen. Todo es perilla. Ya llegamos a 3.000 dólares, ¿no? 3.000 dólares. Ahora. Estamos ahí en 3.000 dólares. Solamente por eso a veces te cobran más. Sí. Y si eres un DJ especial, te lo puedes hacer meter en colorcitos con todo. David Morales lo tiene en rojo. David Morales lo tiene en rojo. Color rojo lo tiene. Lo tiene en rojo. Lo que tiene en particular es que esto tiene un cofrado en madera. Lo que le hace aspecto cálido y vintage. Espectacular. Así que eso es una de las cosas que hace que este mixer tenga ese precio. Ahora, como todo el mundo está realmente metido al terreno digital, porque ya es casi imposible ignorarlo. Tiene tarjeta. Tiene una tarjeta. Obviamente. Y vamos a mostrar. Ya estamos viendo lo que sería este mixer. Este hermoso mixer rotatorio. Como ven, no hay faders rectos. Eso es genial. Eso es genial. Compatible ya desde la caja, como se denuncia, compatible con Cerato, DJ y Tractor. Maravilla. Ya no es compatible con uno, sino con los dos. Con los dos. Con los dos. Vean el encofrado en madera, como ya habíamos dicho. Es hermoso. Gran detalle. Si van viendo en todas las mixers, todas tienen rendijas para, ¿cómo es? Para ventilación. Es importante. Déjenle algún espacio. No las tapen absolutamente todas. No, no, no. Para nada, obviamente. No, no. La verdad que de los mixers más lindos que he visto, nunca tuve la oportunidad de trabajar con ninguno de ellos. No, yo tampoco. Pero se ve robusto totalmente. Exactamente. Así que ahí lo tienen, entonces, a un precio ya de 3.000 dólares. Este también tiene saludas USB duales. Así, ya casi nadie le escapa al USB. Sí, totalmente. No le puede escapar al USB. Y bueno, con eso es uno de los mixers, ya vamos acercándonos ahí a unos precios elevados. Igual, nunca te vengo, como dije, no toques nunca con esos mixers, pero la verdad que si tuviera dinero, me pegaba ese mixers. Es el lindos. Me parece que es una maravilla para tocar en vinilo. Tampoco me voy a hacer el, no voy a tocar en vinilo. Pero para tocar en vinilo, creo que una Spiner no me va. No, no, no. La digital no. No, no, no. Pero realmente con ese feeling que tiene, tiene su encanto. Ah, tiene su encanto. En el parte del encanto es pagar el precio. Es de precio. Es también. Pero no se olviden que tienen una linda tarjeta de sonido dual con lo que se ahorran las interfaces externas. O sea, que ya la mixer te suele para todo. Te llevan los vinilos, nada más los vinilos de Tractor, los de Cerato y ya está. Totalmente. Es de la mixer a la compu y vuelve todo por el USB. Es fantástica. Es una locura. Es una locura. Yo si lo tuviera, no dejaría tocar a todo el mundo. Así que no vamos a ir al puesto número dos. No toque. Bueno, llegamos al puesto número dos. Y en el puesto número dos tenemos algo muy particular. Tenemos un mixer que ya estamos pasándolo a 3.000 dólares. Y es un clon. Sí. Y es un clon. Bueno, es una buena marca. Un poco vamos a ir a tirar abajo. Es la respuesta de Pioneer al Model 1. Al Model 1. Así que este es el DJMV10. Es un mixer muy particular. Muy particular. Que nosotros luego la experiencia que tuvimos, hicimos una experiencia con el Model 1. Obviamente con el sonido yo estuve tocando, nosotros yo también. Es mucho más completo. Al menos para mi gusto. Sí, sí, sí. Vamos a decir que tiene cosas que son exactamente iguales. Como por ejemplo, la salida de auriculares duales. No es una que se hace dos. No. Sino que tiene A y B. O sea que no se molestaron por ponerle ni uno de los A y B. Igual que el Model 1. Como siempre, esto ya tiene conectividad USB. Tiene pantallita. Pantallita. Muchos efectos. Exactamente. Una cosa que el Model 1 no tiene. Son muchos efectos. Son efectos. Tiene apenas algunas cosas. Tienes alguno y a un costado tiene uno. Si vieron el toque que tuvimos, ahí estuvimos toqueteando un poco todo el Model 1. Tiene alguno, pero no tiene lo que uno diría, oh, efectos ahí. No, no, totalmente. Y aparte, esta mixer, la sección de efectos tiene una pantalla táctil. Espectacular. O sea que eso, la verdad que viene, viene, viene. Como el Chaos Pad, ¿será? Una cosa así. Como el Chaos Pad. No tan grande, es más chiquito. El Chaos Pad es un tremendo bicharraco que aparte es una mixer. Si no conocen el Chaos Pad, búsquenlo. Un área así, más o menos, para poder jugar con uno o dos cosas. Con dos dedos te podés llegar a divertir mucho el Chaos Pad. Pero, este está 3199, 3200 dólares. Pero vamos a mostrarlo. Realmente, vamos a mostrarlo. Para que no se queden con las ganas. Ahí lo tenemos. Ese es, entonces. Ahí lo tienen. Como ven, es muy, muy similar. Tiene, sí, también compresión por canal. También. Que es también una ventaja. Como los puertos que tiene arriba, estos dos que tiene ahí el USB. Eso no lo tiene, obviamente, el Model 1. No, 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 no. Los filtros que tiene ahí, sí está en el Model 1. Exactamente. Y del otro lado, al lado derecho, ahí tenemos Phone A, Phone B. Ah, tiene también, atención que es importante, porque la gente que hace hip hop no se queda afuera. Tiene crossfader. Sí. El Model 1 no lo tiene. No lo tiene. No, no, no. Un Macbear. Y ahí tenemos, por ejemplo, la sección de los efectos. Y como les decíamos, tiene una pantalla táctil. Divina, hermosa, preciosa. Sí. Que la verdad que en eso facilita, facilita las cosas. Y aquí tenemos entonces las múltiples entradas y salidas. Tenemos una señal para la señal de tierra, que es importantísima. Seis canales de entrada, tanto de línea como de vinilo. Y después tenemos las salidas masters, 1 y 2. La salida para la cabina. Salidas digitales, que todavía no sabemos a qué lo vamos a enchufar. Sí. Un link. Y también dos micrófonos. Así que no se le puede pedir más. Ahí tenemos lo máximo que se puede llegar a poner con una DJM V10. Seis canales, mucha diversión. Pero también el precio ya viene bastante levantadito. Es todo... Sale pimienta, tiene el precio. Es todo un tema. Es todo un tema. Pero bueno, es la respuesta al Model 1. Bueno, vamos a ir, obviamente, al puesto número 1, que es el mixer más caro. No es el que ustedes imaginan. ¿Es el Model 1? No, no lo es. Obviamente que no. Así que nos vamos al puesto número 1. Oye, vamos al puesto número 1. No, mentira. Ya le hemos dicho que no. Es una Pioneer, señor. Es una Pioneer. Es una Pioneer nuevamente. Es una Pioneer que creo que se llama... ¿Turismo, si no me equivoco? Es la DJM Tour 1. Tour 1. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene de especial esta Tour 1? Muchas cosas. Tantas como el anterior, no. Pero tiene muchas cosas. Tiene otras que otros no tienen. Ya es como algo ya obsceno. Es como para decir... Es casi una computadora lo que tenés en frente. Para empezar, una pantalla de 11 pulgadas. A ver, también tiene sus bandejas Pioneer con una pantalla cada una. También. Es una salvajada. Es una... Que se llama de 5.000 dólares ya, ¿no? Es una cosa de ya prácticamente 5.000 y algo. Ahora vamos a ver el precio exacto. Pero ofrece muchísimas cosas. Tenés que podés hacer link. O sea, salir de esa a otras cuatro bandejas. O a la Mixer. Sí, sí, sí. O sea, la Mixer se conecta a cuatro. Es más, cada canal... Ahora lo vamos a ver. Tiene su gráfica en el Mixer. Y aparte tiene su gráfica cada bandeja. O sea, que podés ver las cuatro señales de las cuatro bandejas a la vez. Es un disparate. Es una salvajada. Tiene conectividad a internet. También. O sea, que para los fanas del... Quiero escuchar todo desde SoundCloud. O quiero usar mi cuenta de Bitport Link. Tante para bien espero. Que no se te juegue la máquina entre mí. Porque ahí sí se caga todo el set. Sí, sí, sí. Yo creo que los toques todavía no está tan bueno. No, todavía no. Es un riesgo que yo no tomaría. No, porque aparte tenés que tener una red celular o una red de internet realmente inalámbrica. Ahí la vamos a mostrar. Miren. Miren qué pantoso. Y tiene que ser una red inalámbrica que se lo haga antes, ¿no? Porque no cualquiera. ¿Cómo les prometimos? Una súper pantalla. Qué salvajada. Ah, también viene con Rekordbox para la gente que les advertimos porque es de Pioneer. Que aparte de Rekordbox cambia cada rato. Así que bueno. Bueno, ahí ven. Esto se cierra arriba. Como que fue una laptop. Exactamente. Bueno, ahí tienen toda la salvajada que tiene. No tiene tantas cosas como... Cuatro canales. Cuatro canales. Pero realmente para todo lo que hace después la conectividad de internet, la sección de efectos está. También tiene la pantallita táctil. Como en las otras. Es mucho más dependiente. Es más estilo clásico en la sección de efectos. Porque ven que en la sección de efectos hay un montón de valores y nombres. Ahí la tenemos vista de la parte trasera. Como ven, tienen extensiones. Cuatro canales que son para cada una de las bandejas que vayas a poner. Word Clock. Esto es directamente... Sí, señores. Eso es para conectividad MIDI. Conectividad de internet. Un micrófono. Salida digital. Salida análoga. No le falta nada. Qué salvajada. Y por supuesto, cada uno de estos cuatro canales de entrada también tiene entrada análoga para línea o para vinilo. Así que estando para bien. 6.000 dólares. 6.000 dólares. 6.000 dólares. Y con un shipping de 2.000 dólares. 2.269. Al día de hoy. No se ilusionen. Estamos hablando de una gran salvajada. Una gran salvajada. Por supuesto que si lo conseguís en alguien con un dealer local, digamos, de audio... ¿Un dealer local? Si lo consiguen en eso... Son audio dealers. No vi nunca en mi vida ni en una creamfield tocar a alguien con ese mixer. Yo tampoco. Yo tampoco he visto. Es más, miramos las Tomorrowland y no recuerdo a nadie... Sí recuerdo gente tocando con el mixer Denon y con las bandejas Denon. Pero no recuerdo a nadie, pero a nadie de todos los DJs estar tocando con esas bandejas. Incluso ni cuando salieron me recuerdo a ver tocando a alguien. Quizá me equivoque y me diga... No, en la caja de comentarios me dejan algún video, un link, si vieron a alguien tocando con esta mesa en un evento grande. En una presentación. En un evento grande. Yo la verdad que tampoco he visto. No sé si lo que... ¿Cuánto cuesta toda la mesa esa? Estamos hablando de que cuesta casi 15 mil dólares en sí. Y fíjate que si tenés 6 mil dólares solamente de la mixer y unas 2.500 por cada Nexus, estamos hablando de 11 mil. Básicamente unos 11 mil dólares para tener... ¿Y si tenés 2 mil o 2 mayas ya llegamos a 15? Sí, sí, sí. Qué salvajada. Qué salvajada. Yo diría casi innecesario. Pero bueno, Payner debe saber por qué hace todo eso. Que iba haciendo cada rato mixer y bandeja y bandeja y bandeja y bandeja y bandeja. No sé, tiene que ser algún evento como muy exclusivo. No sé, es el carajos. No sé realmente quién... Y Richie Haute dice que todas las cosas más raras, multimedia, ¿no? No, 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 no. Aparte él tiene su propio modelo diseñado por él. Es más, creo. Que es la Model 1. No vi ni siquiera a alguno DDM tocando con eso, en realidad. No, no, tampoco. La verdad que no hemos visto realmente la salida comercial que pueda tener. Es un producto insignia. Es Turban, no es ningún tour. Es, digamos, es un producto gourmet, si se quiere decirle. O si podemos decirle, es algo muy especializado para alguien que tenga unos requerimientos de tener algo realmente, de hacer casi un directo con cuatro bandejas o algo así. Tiene que ser algo muy complejo. Igual, incluso el último mixer deja por el piso a ese mixer. Hoy en día. Sí, sí. Este último que mostramos en el puesto número 2 que le acopía el Model 1. Sí, porque inclusive el DDM V10 tiene seis canales de entrada. Es una salvajada. Pero no tiene conexión a internet. Ah, mierda. Para ver el mail, para ver el Facebook. No vamos a ir al extra. Hay un extra, señores, claro que sí. No, para bajarte todo con el cazada. No vamos a ir al torren ahí abierto. Le instalás el Napster. No vamos a ir al número extra, al número cero. Así que ya venimos. Y bueno, estamos en el número uno, pero no, mentira. Es el número cero, que es el extra. El extra. Y obviamente vamos a ver el Model 1, ¿no? La original Model 1, exactamente. Exactamente. No vamos a dar toda una descripción. A ver, hay videos y hay toques acá en el canal, con el mixer. Un mixer también bastante caro. También bastante caro. No tan caro como los que estuvimos comentando antes, pero caro. Pero caro el fin. Está hecho al antojo y gana del señor Richie Houghton, que fue el que diseñó esto. Para que empecemos a ver, no hay crossfader. Así que la gente del hip hop... No, nadie toca hip hop. No, no para qué. No, no para qué. ¿Qué carajo toca el jamón estos días? Claro. Como pueden ver, no abunda para nada la sección de efectos. Tiene así el par cuando te viene, así te viene con unos cuantos respuestos. Quisiera decir que a nosotros nos vino incluso con dos transformadores. Dos transformadores, es cierto. Tiene dos entradas, como ven acá, donde estaba... Acá. No, esto no. Acá. El PC1 y PC2 son dos transformadores. Exactamente. Por si acaso de que se te quede uno. Es una cosa que ninguno de todos los mixers demás tenía. Este mixer nada más es el que tiene dos entradas de transformador. Ahí va. Y todo lo demás, chicos, a ver, si les vamos a mostrar las fotos, pero ya tenemos todo un review del mixer hecho por nosotros mismos. Así que vamos a dejar el link para que lo ven ahora mismo, debe estar saliendo el link. El enlace. No vamos a mostrar más directamente este mixer. Este precio de 3.249 dólares que ustedes ven es el precio que conseguimos no en Amazon como estaban los demás, sino en Sweetwater Inc., que es una tienda muy recomendable. Es una tienda especializada y que lleva muchos años en el mercado del audio y del video profesional. Si no lo compran ahí, tiene que ir a la página de PlayDifferently y ahí se registran, ya lo comentamos en el video, pero vamos a poner acá, se registran y quedan como registrados. Ah, y tengo el mixer ahí. Puede ser rental o, no recuerdo el otro, que era como owner, el dueño nada más, así como que tenés en ese lugar. Es un mixer de estos. Ay, carajo. Bueno, hasta acá llegamos con todo este top. Nos vemos en el próximo top. Que pasen bien. Que se diviertan. Ah, y antes de todo, hicimos el nuevo escenario porque arrancamos el podcast, señores. Así que está en Twitch. No se olviden, está todo esto en Twitch. Estamos los viernes, si sos de España a las 8 de la noche, y si sos de Latinoamérica a las 3.30. 3 de la tarde, hora de Buenos Aires o hora de Montevideo, que son la misma. La misma, o Chile, es la misma, así que tal. Exactamente. Nos vemos por esa hora. Que pasen bien. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau.